ORT informa La Secretaría de Salud dio a conocer que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos a una paciente femenina de 23 años de edad o originaria de Reynosa resultaron positivas, con lo que se confirma el segundo caso de COVID-19 en el estado de Tamaulipas. Actualmente la paciente se encuentra aislada, en tanto las dos personas que conviven en el domicilio, que son sus padres, también se encuentran en aislamiento y se les dará seguimiento diario por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, es importante mencionar que también la dependencia estatal ha confirmado la existencia de dos casos sospechosos de coronavirus en el estado, el de un varón adulto en Ciudad Victoria y el de una niña matamorense de 5 años y la cual recién acaba de llegar de un viaje por California. A través de los regidores priistas, el Partido Revolucionario Institucional propondrá a los ayuntamientos de Tamaulipas adoptar una serie de medidas urgentes encaminadas a contribuir en el apoyo a la economía de las familias del estado. Edgar Melem Salinas, quien es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dio a conocer lo anterior e informó que son cuatro las medidas que se elaboraron y que serán expuestas por los representantes sociales priistas en los cabildos municipales. Como primer punto, se propone suspender el cobro hasta por 45 días a todas aquellas personas que se dediquen al comercio fijo y semifijo. El segundo, considera eliminar todos los recargos del pago del impuesto predial durante el año 2020 a los contribuyentes. El tercer punto, consiste en proponerle a las comapas o juntas de aguas municipales no cortar el suministro a ningún usuario, aunque se incumpla con el pago. En el cuarto tema, se propone comprar a proveedores del municipio los insumos que se requieran para la operación de las administraciones municipales, de tal manera que propone el Partido Revolucionario Institucional y regidores priistas medidas urgentes de apoyo a las familias tamaulipecas. En Tamaulipas, el cierre de empresas por efecto de coronavirus representará una pérdida de 8 mil millones de pesos al mes, declaró el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, quien reconoció que para evitar la propagación del COVID-19, varios negocios cerraron, pero esto solo representará una pérdida económica para el Estado, que de seguir así, en los siguientes tres meses, la entidad tendrá pérdidas de 24 millones de pesos. A la par, la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, realizó un llamado a la conciencia social de los consumidores para evitar compras de pánico más allá de sus necesidades básicas en la contingencia. Explicó que es necesario comprar solo lo elemental para las familias. De seguir así, con las compras de pánico, los comercios podrían racionar los productos.